Ya de una vez mandaron el número musical ¿De plano? Sí, de una vez Bueno Felicitándolo porque sigue su disco promocionado Pero que no vas a presentarse en ningún lugar Es una picotica Es una canción, composición mía Se llama Entre tu amor y mi amor Es muy romántica y se la dedico a usted Gracias señor ¿Sale? Gracias ¿Te queda usted con su florecita? Pues ya, sí, de plano Felicidades, eh Gracias señor Solo en la noche Tú me encontraste Sola y sin miedo Tú me entregaste tu cuerpo Cuando te amo Somos dos locos Y nuestros cuerpos Siempre despiertan unidos Día tras día Siento tu amor Creciendo Miro en tus ojos Y pienso Habrá distancia Entre tu amor y mi amor Miro en tus ojos Miro en tus ojos Miro en tus ojos Juntos soñamos Con un gran amor Miro en tus ojos 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 la vida, que tengas dicha y felicidad cumpleaños feliz cumpleaños feliz y para todos los que cumplan años también y gracias sobre todo por aguantar al güerito del programa que de verdad entiendo que debe de ser muy difícil ya nos vemos, nos vemos más al rato gracias güero muchas gracias señora que enseñe tu información, resuelvan un beso donde quiera que estén